El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la Secretaría de Educación Pública por su plan de regreso a clases, el cual calificó como chafa, además presentó su propia estrategia para el regreso a clases de forma segura, la cual señala que es más inteligente que la actual. Y es que a pesar que el blanquilla azul expresó estar de acuerdo con la vuelta a las aulas, también aseguró que el gobierno federal ha hecho todo al aventón y comentó no se ha ocupado de restaurar los centros educativos para esta nueva fase.